Bueno, yo me llamo María Camila Vargas y soy la mamá de este gordito hermoso que se llama Copito Barrios, tiene seis añitos, llegó a nuestras vidas cuando era un bebé, el 9 de abril del 2016 y desde entonces ha sido nuestra compañía, nuestro mejor amigo y la mayor bendición que ha pudo llegar a nuestra familia. Bueno, la tienda de Copito ocurrió el 1 de junio del 2020 cuando mi hermana menor sacó a Copito al parque de nuestro conjunto y un perro más grande que no tenía un sal iba a atacar a la niña y Copito salió a la defensa y obviamente pues el puente ha sido la agresión del perro. Ya pues con los días empezamos a notar que él empezó a verse inflamado, más gordito de lo normal y a presentar dolor en la zona de la cadera, o sea no consentía que lo tocaran allí, luego empezó gradualmente a perder la movilidad, entonces primero fue una piernita, empezó a cogear, luego la otra hasta que sencillamente pues va a arrastrarse, o sea quedó paralizado de esta parte para abajo. El primer diagnóstico que nos dieron fue que era cáncer de huesos, luego los llevé a otro lugar en donde me dijeron que era moquillo y en el siguiente lugar donde los llevé me dijeron que era un problema neural. Bueno, la tienda de ruedas de Copito llegó porque a raíz de la parálisis obviamente no lo podía sacar, le hacía como un arnés y lo levantaba así, pero empecé a notar que él se estaba pelando las paticas a lo que intentaba caminar, entonces un vecino que es ingeniero nos dijo consigamos material y hacemos una silla, entonces decidimos comprar tubitos PVC, codos, cogimos un carrito de mercado, le desarmamos las rueditas y armamos su silla de ruedas, obviamente le tomamos medidas y eso fue una bendición para él, cada vez que él ve su silla se pone feliz, a él no le gusta que los otros perros le miren su silla, sale corriendo, los vecinos de nuestro barrio le pusieron Copito todo terreno, porque pues le encanta jugar con los niños, hacer carreras de patineta y de bicicleta. El mayor reto que hemos tenido con Copito ha sido pues la parte económica, porque todos los tratamientos o todo lo que él requiere, no le hemos podido costear a su tiempo, por eso se ha extendido como tanto el proceso de él a casi dos años, porque en cada lugar a donde hemos ido nos dan diagnósticos diferentes, opiniones diferentes, nos ponen a hacer tratamientos diferentes, pero nunca hemos visto resultados, hemos dado con personas que lastimosamente se han aprovechado de nuestra necesidad para sacarnos dinero, hemos hecho rifas, hemos hecho donaciones, hemos hecho carteles, hemos puesto avisos en redes sociales y siempre damos con personas que aparentemente tienen la intención de ayudarnos, pero en realidad no. Llegué a Kinescan a través de la clínica Raza, yo lo seguía por Facebook y un día vi que tenían una sesión de un programa que se llama Raza, que publicaron la historia de un perrito que se llamaba Mateo, un cocker, y él tuvo un accidente y yo oí la historia y me conmovió, yo decidí y dije voy a escribir. Les escribí por Facebook, envié correos y pues gracias a Dios me contestaron y nos remitieron a la doctora María Alejandra y a la doctora Gabriela que ha sido pues la bendición para Copito y que han sido bastante buenas y hemos visto pues las mejoras y los resultados. Desde que Copito llegó a Kinescan ha mejorado muchísimo, no solo porque lo relajan y le han mejorado el genio, porque antes era, él todo el tiempo estaba agitado, estresado, la drama, mordía, ha estado más calmado, hemos visto que ya se levanta más, da pasitos, los medicamentos que le enviaron han sido buenísimos, hemos visto la mejoría, hemos visto que él responde bien, no solo a las terapias, sino al medicamento. Cuando le hago yo a los agencias de la casa también veo que él mueve sus paticas, él patea, da pasos y era cosas que en sus anteriores tratamientos él nunca hizo. Yo le diría a las personas que por alguna razón sus animalitos se enfermen, sea de una parálisis como Copito o sea de cualquier otra enfermedad, que no los abandonen, que no los dejen solos, que les tengan paciencia. A veces es agotador porque pues en el caso de Copito hay que estar cambiando pañales, estar limpiando, muchas cosas, pero ellos valen la pena. A mí muchas personas me dijeron que él era una inversión muy grande, que lo durmiera, que lo botara o que se lo diera una fundación que pudiera hacerse cargo, pero él es parte de mi familia, él llegó a mi familia y lo vemos como un miembro más y hay que cuidar a los animalitos, hay que tratar de ayudarlos. Mientras haya una esperanza de recuperación, intentarlo. El caso de Copito ha sido muy especial para nosotras, ya que él, a pesar de los dos años que lleva con su lesión, ha tenido una recuperación bastante satisfactoria. Uno de los principales factores por los cuales Copito se ha recuperado tan rápido ha sido el compromiso de su familia, ya que el trabajo en casa es supremamente importante en estos procesos de rehabilitación. Y a pesar de que su familia no ha tenido los medios suficientes para llevar a cabo algunos procesos diagnósticos con él, han puesto todo de su parte para que él se recupere. La silla de ruedas que fabricaron para Copito lo ayudó bastante para moverse con mayor libertad, sin embargo, la meta que tenemos en este momento es que no tenga que volver a utilizarla, ya que él puede mover sus miembros traseros. Debido a que Copito no controla esfínteres, necesita usar pañal permanentemente, por lo cual su familia ha tenido que llevar gastos en pañales, pañitos húmedos, cremas y algunos otros productos como los medicamentos que han sido recetados. Si tú quieres ayudar a Copito, puedes comunicarte con él a través de sus redes sociales, arroba soycopitodeamor en Instagram. Si quieres seguir viendo el avance de Copito y de otros pacientes, síguenos en nuestras redes sociales. Además, puedes suscribirte a nuestro blog para tener más información sobre fisioterapia y rehabilitación.